Hola gente de Youtube espero que esté bien ya que hoy les traigo el siguiente cap de este fic que no es mío, todos los derechos a LionGeli745 que es el creador de este fic, dejaré el link de su página e historia en la descripción para que vayan a apoyarlo y sin más que decir que empiece el vídeo. En el capítulo anterior, Izuku. Contesto, halo. Hola Izuku soy yo, Izuku. A eras tu dime que quieres. Escucha tengo un encargo para ti reúnete con nosotros de inmediato. Izuku. Entendido voy para allá colgó. Izuku fue a su cama y por debajo de su cama sacó una caja con combinación y sacó un traje. Se lo puso y salió por la ventana dejando la habitación vacía. Pensamientos de Izuku. Me han llamado y debo contestar, pensaba Izuku mientras a gran velocidad corría por los techos haciendo parkour. Capítulo 9. Entrenamiento infernal. Eran las 3.30 de la mañana y se veía a un Izuku que tenía un ligero corte en el brazo. Izuku. Despertándose, maldición si que fue una noche agotadora casi no pude dormir. Pensamientos de Izuku. Mejor no me duermo le dije a la peliverde que la iba a entrenarla, pensaba agitado, que más dale dije que lo haría y yo no falto a mis promesas. Timeskip. 30 min después, se veía a un Izuku en las entradas de un bosque, específicamente el bosque del sur. Pensamientos de Izuku. Creo que no vendrá quien vendría a las 4 de la mañana. No termino porque vio a Izuku llegando con su ropa de deporte, vaya si que está comprometida. La ropa de Izuku eran una casaca negra con unos pantalones deportivos negros y zapatillas verdes, y la ropa de Izuyu era ropa deportiva de color verde completo, el mismo que usara para postular al agua. Izuku saltó del árbol donde se encontraba para caer a unos metros delante de Izuyu. Izuyu. Buenos idas Izuku-kun. Izuku. Escucha bien, mientras entrenemos no me llamaras Izuku. Dime Kuzu-Izuyu. Ku-Kuzu. No sería mejor que te diga por tu nombre real Izuku-Kuzu. Ya te explicaré el por qué pero yo también te diré de otra manera así que dime qué nombre quieres. Izuyu. Puedes decirme Deku, ese es el apodo que me puso mi mejor amigo Kachan. Izuku-Kuzu. Ok Deku-Ben, primero tendrás que mejorar tu respiración y tu condición física, si vas de frente llegarás a un lago que se encuentra como a 3 kilómetros. Izuyu. Deku. ¿Quieres que corra 3 kilómetros? Kuzu. Sí. ¿Por qué, no puedes? Deku. Se acacheteo si puedo. Kuzu. Te espero allá, dijo para desaparecer en humo dejando a Izuyu sorprendida. Deku. Wow eso que hace es increíble, tal vez sea su Kirk, empezó a murmurar pensamientos de Izuyu. No concéntrate tienes que esforzarte, empezó a correr. Timeskip. Después de 1 hora y 30 mini suyo y llego al lago donde estaba Izuku. Kuzu. Sí que te tardaste. Deku. Si estaba más lejos de lo que pensé. Kuzu. Escucha bien solo por hoy. Deku. ¿Qué? Solo hoy pero el examen para la UAE es en 11 meses no podrías entrenarme más. Kuzu. Si demuestras ser merecedora de mi rutina entonces te seguiré entrenando. Pensamientos de Deku. Quiero que me entrenes suficiente para poder tener un buen control en artes marciales lo olvide. Olmig también dijo que me iba a entrenar a finales de este mes tal vez el entrenamiento con el durará menos. Kuzu. Si escucha bien porque si fallas una vez ya no te entrenaré. Primero tendrás que mejorar tu respiración así que te pondrás una máscara de hojas, con su mano junto una pila de hojas y con movimientos muy veloces hizo un cubrebocas y correrás alrededor del lago sin detenerte. Deku. ¿Cuántas vueltas tengo que darle? Dijo tomando el cubrebocas. Suku. Por hoy solo le darás 10 vueltas después empieza el entrenamiento 1. Deku. Entonces ¿por qué me hiciste correr hacia aquí si igual voy a correr alrededor de un lago? Suku. En la ciudad hay mucho ruido y aquí en la naturaleza uno se puede concentrar más. Respondió frío y viste como desaparecí. Deku. Asintió con la cabeza, si ese es tu Kirk ¿verdad? Suku. En realidad no desaparecí solo me moví muy rápido y corrí hacia aquí al igual que tú pero solo me tomo 5.000. Deku. ¿Qué? Exclamo con una cara muy sorprendida. Suku. Esa velocidad tú también la puedes alcanzar por eso quiero que corras alrededor del lago. Deki. Wai, Suku-sensei, empezó a correr dejando a Izuku meditando. Después de una hora Izuku había terminado de correr las 10 vueltas. Deku. Ah. Ah, ya, acabe, decía muy cansada. Kuzu. Bien, ahora observa bien estos papeles, en su mano habían 10 papeles, toma uno y piensa que estás pasando tu Kirk a través de él. Deku. Pero yo no tengo Kirk, dijo tomando los papeles. Suku. Solo hazlo. Deku. Ok, cerrando sus ojos empezó a concentrarse. Pof Suku. Ella al ser una Kirk les significa que su adnés el de un homo sapiens sapiens así que si intentase pasar su Kirk no podría, pero al igual que yo muestra habilidad interna, se da con estos papeles que demuestran la naturaleza del chakra. Deku. Deku. Esto que hace se supone que tiene que pasar algo, dijo abriendo los ojos y viendo que el papel estaba partido en dos Suku. Escucha bien ahora te explicaré cómo puedes sacar tus habilidades interiores Deku. Habiliz. Suku. No interrumpas, dijo para sentarse. Aizuji también se sentó, mira las personas en la antigüedad, también tenían habilidades pero no se llamaban Kirk, más bien eran habilidades de los elementos los cuales son. Fuego, agua, tierra, aire y rayos y tú controlas tu energía interna podrás controlar esto. Deku. Eso es algo casi imposible de creer, dijo para ver a Izuku dirigirse a un árbol. Izuku solo puso la plata de su pie en el árbol y empezó a caminar sobre dejando a Izuku muy sorprendida. Suku. Solo puse un poco en la planta de mis pies y pude caminar por el tronco. Deku. ¿Y cómo puedo controlarlo? Suku. Tu papel se partió a la mitad verdad, eso significa que tu naturaleza es aire, es una habilidad muy buena en defensa y ataque, pero tendrás que mejorar tu cuerpo para controlarlo así que harás 50 planchas, 50 abdominales, 50 sentadillas y pelearás conmigo. Deku. Ay, decía emocionada. Kuzu. Muy bien tienes alguna pregunta. Deku. Si la verdad tengo una, ¿por qué me dices todo esto que no es un secreto de tu clan? Kuzu. Es simple porque tienes que aprender todo durante un mes y luego lo olvidarás. Deku. ¿Lo olvidaré? Kuzu. Si yo puedo borrarte la memoria con mis ojos, respondió frío. También lo pongo ahora para ahorrar explicaciones. Deku. ¿Y qué tal si no me borrarás la memoria? Kuzu. Le dije que puedes ser una heroína porque es la verdad, no tengo que darte falsas esperanzas, pero lo mejor sería que me olvides, porque la gente que está a mi alrededor solo sufren, es mi maldición, el traer dolor a los demás. Dijo y empezaba a caminar hacia el lago. Pendamientos de Deku. ¿Cómo que su, maldición? Tal vez pasó por cosas horribles y no quiere juntarse con los demás pero él sería un gran héroe, debo convencerlo en entrar conmigo al agua. Pensó acercándose a Izuku. En ese momento Izuku dio un paso a la orilla del lago y empezó a caminar por encima del agua dejando a Izuyu sorprendida. Deku. Sorprendida, wow. ¿Cómo haces eso? ¿Estaba anonada? ¿Yo también podré hacer eso? Kuzu. Si así que esfuérzate. Deku. Bye. Izuyu procedió a hacer todos los ejercicios en una hora, Izuku le enseñó cómo pelear con artes marciales nivel básico, teletubi, tiempo después estaba peleando con Izuku. Izuku solo esquivaba los intentos de ataque de Izuyu. Kuzu. Concéntrate, cuando tú atacas a una persona tienes que soltar tu cuerpo si lo mantienes tenso solo te lesionarás. Deku. Cansada, ay Kuzu. Kuzu. Por hoy termino tu entrenamiento, tu cuerpo necesitará adaptarse a este ritmo. Deku. MMM. Pero ni estoy cansada, no quería dejar de entrenar porque Izuku le dio una señal de esperanza que le iluminaba su camino. Kuzu. Haz caso o no te entrenaré más, dijo frío. Timeskip. Después de salir del bosque en una hora. Izuku. Será Kuzu solo cuando entrené a gente. Mañana también vienes aquí temprano. Izuyu. Oye espera no has desayunado nada no necesitas comer algo. Izuku. En realidad no puedo comer nada, dijo desinteresado. Izuyu. Confundida, ¿cómo que no puedes comer? Dijo intrigada. Izuku. No es de tu incumbencia, se dio la vuelta y se fue. Pofi. Izuyu. ¿No puede comer? Mejor me regreso a mi casa. Mi madre debe estar preocupada. Ring. Ring. Izuyu. Contesto. ¿Alo? Jovencita Midoriya, soy Olmigs. Izuyu. Señor Olmigs. AM. Le llamo para avisarle y recordarle que la entrenaré para que controle mi Kirk y pueda postular a la UA. Comenzaremos a inicios del próximo mes. Izuyu. Emocionada, eso es increíble. A casi lo olvido señor Olmig. En este mes estaré en entrenamiento con Uchiha Izuku, el chico que salvó a mi mejor amigo AM. Estornuda, achis. ¿El joven Uchiha le está entrenando? Izuyu. Sí. AM. Y sabe si él va a ir a la UA. Izuyu. La verdad no creo, el poco tiempo que estuve con el Bi, que tiene unas habilidades de ninja muy sorprendentes, pero no veo que quiera ser un héroe. AM. Tal vez yo pueda hacer que cambie de parecer pero necesito hablar con él y también revelarle mi secreto. El joven Uchiha y usted son las mejores opciones para ser mis sucesores. Izuyu. Le preguntaré a Izuku para que tenga una conversación con él. AM. Muchas gracias jovencita Midoriya, cuídese y esfuerzo. Izuyu. Muchas gracias, adiós Olmigs. AM. Adiós, Colgo. Pensamiento de Izuyu. Ayer cuando fui salvado por primera vez por Olmig estaba muy asombrado por verlo. Flashback. Jovencita se encuentra bien. Preguntaba Olmig telero en número uno. Wow, no puede ser tú eres Olmig telero en número uno. Y me salvaste. Izuyu decía emocionada haciendo una reverencia. Jaja pues claro que te salvese el trabajo de un héroe y descuida. Atrape al villano y lo puse en esta botella. Dijo levantando una botella de gaseosa con el villano adentro. Wow, eres el mejor. Decía aún emocionada. Jaja jovencita mejor ve a tu casa. Dándole la espalda y se puso en posición de cuclillas para poder saltar. Yo me retiro. Olmig salió disparado de donde estaba y parecía que estaba volando pero sintió un peso en su pierna. Y cuando bajó la mirada vio a la peliverde aferrada a su pie. Jovencita que hace es peligroso. Decía exaltado. Por punto favor Olmig ree punto esponda mi pree punto punta. Izuyu no podría hablar por la velocidad que iba. Agárrate bien aterrizare en el edificio de allá. Baja a gran velocidad pero cargo a la chica para que no se hiciera daño. ¿Está bien jovencita? Pregunto preocupado. Si, agitada respiro profundo. Olmig por favor responda mi pregunta. Dijo la peliverde con una sonrisa. Muy bien jovencita. Respondió. Rayos estoy en mi límite. No resistiré más tiempo. Pensaba agitado. Desde pequeña mi sueño fue ser una heroína. Y tú eres mi inspiración para lograr ese sueño. Salvar a gente con una sonrisa. Pero yo soy una Kirkles y mis sueños se apagaron. Punto solo quiero preguntarte. Respiro. ¿Puedo ser una heroína aún sin tener un Kirk? Izuyu dijo con inseguridad. Estornudo. Achis. Olmig te estornudo dejando en su lugar a una persona escualida delgada y muy débil. Que mal no soporte más tiempo. ¿Qué? ¿Qué te pasó Olmig? Y suyo y solo estaba con la boca abierta. Jovencita escucha respondiendo a tu pregunta. Una persona sin Kirk siempre tendrá la vida difícil porque la sociedad solo les da importancia a la gente con Kirk. Es un buen sueño el que tienes pero tienes que recordar y pisar tierra. No creo que sea posible. Si quieres puedes unirte a la policía. Sé que no son muy respetados pero harás lo correcto. Lamento si no es lo que esperabas oír. Olmig dijo claramente lo que pensaba. Decaída. Ya veo. Muchas gracias Olmig. Disculpa por quitarte tu tiempo. Fin. Flashback. Pensamientos de Isuji. En ese momento me sentí muy triste. Miero M dijo que no podría aún así vino conmigo y me pidió ser su sucesora. Flashback. Se encontraba Isuji junto a Bakugo caminando a dirección a sus casas. Oye lo que hiciste fue muy tonto. Te pudo haber pasado algo. Decía Bakugo. Discúlpame Kakchan pero cuando te vi en peligro solo quería ayudarte y si eso me costaba la vida entonces que así sea. Isuji respondió dejando a Bakugo algo triste aunque fue tonto gracias. El rubio estaba algo sonrojado pero lo ocultó tapándose la cara con una mano. Después Bakugo se despido de Isuji volteando la calle en dirección opuesta. Kakchan está en problemas y no pude ayudarle. Me siento mal y Isuji avanzaba por la calle de caída. Estoy aquí con una pose común y corriente exclamo All Mig haciendo una pose como si corriese. Sorprendida All Mig. ¿Qué hace aquí? Pensé que se quedó con los reporteros jaja ellos no pueden detener al gran Hola Chis. Regreso a su forma delgada y débil confundida All Mig. ¿Por qué está aquí? Jovencita escucha bien porque después de ver como saltaste en la ayuda de tu amigo me hiciste recordar a mi cuando era más joven. A lo que quiero llegar es que puedes ser una heroína, dijo serio. Soy Osando, Sniff muchas punto gracias. All Mig punto Sniff. Déjame explicarte mi Kirk se llama One for All y es la concentración de un gran poder sobre tu cuerpo y pasado de generación en generación para que puedas ser el símbolo de la paz. Levanto su mano esperando a que Isuji la tomara, agarro la mano de All Mig, gra. Si has All Mig, Sniff lagrimeando, te entrenaré a partir del próximo mes de preparándote. Fin del flashback. A partir de aquí diré cómo fue el entrenamiento de Isuji. Semana 1, día 1, 7. Isuji regresaba al lago y empezó otra rutina que era entrenamiento militar obligando a su cuerpo a excederse y conocer sus límites. Comenzó haciendo planchas, siguió con abdominales, siguió con darle vueltas al lago arrastrándose y terminaba con golpear y patear un tronco hasta no poder más. Semana 2, día 8, 14. Isuji volvió ahora había mejorado su físico pidiendo correr grandes distancias sin dificultad y su entrenamiento cambio ahora tenía que meditar por una hora sin moverse tenía que estar relajada y continuaba con los ejercicios físicos, planchas, abdominales, estiramiento, terminando con artes marciales contra Isuku. En ningún momento Isuku mostraba compasión era muy estricto y nunca se quitó su máscara. Semana 3, día 15, 21. En esta semana Isuku le enseñaba a lanzar kunais y shuriken saizuji para mejor su puntería pero los ejercicios no paraban. Semana 4, día 22, 28. Isuku le dejó encargada que buscara objetos ubicados en sitios muy escondidos y peligrosos, los objetos tenían cualidades específicas. Unos tenían un aroma agradable y otro asqueroso, hecho para mejorar su olfato, otros hacían un pequeño ruido como de radio o de animales pequeños, mejorando su audición y otros estaban en lugares muy oscuros, haciéndolos más complicados encontrarlos, y sus ejercicios físicos no paraban. Semana 5, día 29. Deku. Oye Suku, ¿te puedo preguntar algo? Isuji estaba agotada por los combates físicos que tenía contra Izuku. Kuzu. Ok, pero que sea rápido Deku. ¿Por qué no postulaste a la UA si tienes todas las facilidades para ingresar? Kuzu. Ese lugar es para héroes y yo no lo soy, respondió Frio. Deku. ¿Cómo que no eres un héroe? Tú me salvaste de un villano y no pidiste reconocimiento, tú sí eres un héroe. Kuzu. Seré un héroe aún con mi condición, ese es el sueño de un niño. Pero yo lo prometí punto de acuerdo, iré al examen para postular a la UA. Deku. Confundida, ¿qué? No entendió las palabras que dijo el chico. Semana 5, día 30. Kuzu. Este será el último día de tu entrenamiento, dijo sin emoción. Deku. ¿Qué? Pero aún me queda un día y también quería que conocieras a alguien y olvide decirte que le dije a alguien para que venga mañana. Kuzu. En primera yo doy las órdenes y no me dijiste que alguien iba a venir, dijo serio Deku. Por favor, esa persona tuvo que mover sus horarios para poder conocerte formalmente. Kuzu. Él ya me conoce pero yo a él no. Deku. ¿Cómo lo adivinaste? Kuzu. ¿Dijiste formalmente? Pero ya me intrigaste, muy bien mañana también te entrenaré y lo conoceré pero acabaremos temprano porque tengo bozas que hacer. Deku. Wai. Semana 5, día 31. Hola jóvenes un placer, mi nombre es Tosinori, levanto su mano para saludar Kuzu. Igualmente, tomo la mano, mi nombre es Izuku Uchiha, y suyo y dice que ya me conoció pero no formalmente Tosinori. Tosinori. Cierto, yo lo conozco porque lo vi hace un mes en la pelea contra el villano de lodo, empezó a sonreír un poco. Tosinori. Tosinori. Yo soy, tomo aire Olmig. Se puso en su forma musculosa Kuzu. Levanto una ceja, tú eras el rubio que vi ese día. Am. Sinceramente no esperaba esa reacción tan fría. Kuzu. Un ninja debe ocultar sus emociones para no darle ventajas a su rival y un héroe debe estar siempre alerta por el peligro. Am. En verdad me sorprende joven Uchiha. Kuzu. Solo dígame Izuku. Am. Entendido joven Izuku, acomodo su voz y le empezó a explicar la razón de conocerlo. Timeskip. Después de una explicación dada por Olmigta Izuku y Suji les pregunto a los dos. Am. ¿Quieren ser los sucesores del One for All? Deku. ¿Sí? Izuku estaba muy emocionada y quería ver la respuesta de Izuku Kuzu. MMMMM. Me niego, dijo frío dejando a Olmigta Izuku y Boki abiertos. Kuzu. No lo tomé personal pero Izuyu es la mejor opción y además si voy a ser un héroe debo lograrlo por mi AM. MMJJ, aclaro su voz, entiendo pero igual me gustaría que entrense junto a Izuyu durante estos 10 meses que quedan para el examen de la UA. Kuzu. Mejor concentrese en Izuyu que será su sucesora, yo entrenaré por mi parte y debes en cuando entrenaré con ustedes Sam. Respeto su decisión. Achis, se destransformo, y veo que el entrenamiento que le di a Izuyu fue muy duro. Kuzu. Quiere ver los resultados Deku. Deku. Wai. Kuzu. Concéntrate y siente como tu energía pasa por tu cuerpo y concentrala en tus pies y ven aquí. Dio un gran salto al lago y cayó sobre el agua sin hundirse sorprendiendo a Olmigas. Deku. Ya estoy lista. Kuzu. La verdad nunca estuviste lista para el entrenamiento, pero aún así lo hiciste verdad, esas palabras llenaron de determinación a Izuyu. Deku. Concentrándose avanzaba lentamente al lago mientras susurraba, yo puedo, yo puedo, yo puedo, dio un paso arriba del agua sin abrir los ojos dejando a Olmigas sorprendido. Kuzu. Detente donde estás. Deku. Se detuvo, entendido. Kuzu. Abre los ojos. Deku. Abrió los ojos y se sorprendió, lo puntoló. Lo logré hacerlo, apenas terminó de hablar se hundió. Kuzu. Aún te falta mucho si quieres mantenerte arriba, alzó la vista a Olmig. Olmig lo veo sorprendido, si quiere también le enseño cómo hacerlo, dijo con una voz un poco burlona. Am. Los Uchias tienen muchos secretos pero nunca los revelaron pero veo que tú eres un chico muy especial. Kuzu. Pues claro ser el mejor es mi camino ninja. Olmig y Isuji siguieron a Isuku que llegó a un cementerio y dejó una nota que fue recogida por el par. Nota. Isuji, Olmig se que estaban siguiéndome, quiero estar solo no necesitan saber de mi y yo no necesito saber de ustedes, solo aléjense de mis asuntos. Ate. Uchiha Isuku. Am. Jovencita Midori ya será mejor retirarnos este es un tema personal que no debemos interferir. Isuji. Si, dijo de caída, vámonos Olmig. Capítulo 10. Camino de un ninja. Noticia. Ayer en la noche se encontraron una pandilla de secuestradores, violadores y drogadictos en la plaza de la ciudad. Los criminales se encontraban en una condición deplorable pues tenían hematomas muy fuertes y unos huesos rotos. Las autoridades no creen que sean los assassinants pues ellos mataban a sus víctimas y les cortaban la mano izquierda. Lo nombraron un vigilante nocturno lo clasifican con el nombre de cegador pues un criminal tenía vendados los ojos. Se despertaba un Isuku en su cama con un short negro y un polo blanco luego se dirigió a desayunar. Nota. El desayuno de Isuku es café con ramen goate. Pensamientos de Isuku. Tal como había pensado justamente ayer 14 se me encargó otra misión, de seguro eligieron esa fecha para hacerme recordar a mi motivación. Estaba desayunando en su departamento con unos cortes pequeños en la espalda. Pensamientos de Isuku. Estos cortes la verdad son muy insignificantes, dejaría que se curen solos pero si en algún momento tengo que estar en guardia, Isuku se concentró activando su ojo derecho de Goul. Isuku gracias a sus células de Goul tenía un sistema de regeneración superior a la de una persona, los cortes empezaron a unirse y después de unos segundos se había curado completamente. Isuku. Ok para hoy no tengo un gran plan específico, en la tarde iré a trabajar ante Isuku y de seguro ya me depositaron el dinero después de cumplir mi misión, se puso su máscara y salió del departamento. Su vestimenta era unas zapatillas negras, un short negro y un polo blanco con cuello en V. Mientras tanto en otro lado de la ciudad Isuji. Que rico está el desayuno, gracias madre, desayunaba junto a su madre. Muchas gracias hija, Isuji, ¿te puedo preguntar algo? Pregunto Inko la madre de Isuji. Isuji. Pues claro Oka-san. Inko. Ya vas un mes entrenando con ese chico Uchiha, vos burlona, ¿es tu novio? Isuji. Sonrojándose, ¿qué? No Oka-san él es solo un amigo y mi maestro. Respondió muy nerviosa y rápido. Inko. ¿Maestro? Isuji. Él me entrenó y me enseñó cosas increíbles y también fue el primero en decirme que podía ser una heroína. Inko. Triste, discúlpame hija, es mi culpa, por mi tú no tienes Kirk porque me enamoré de un Kirkles. Isuji. No digas eso, tú me contaste que papá era una persona grandiosa y te ayuda en todo lo que podía. Penamientos de Isuji. Nunca conocí a mi padre pues él murió una semana después de que Toh naciera en un accidente de autos, pero antes de morir mi padre tenía una gran cantidad de dinero guardada y a mi madre nunca le faltó dinero, pensaba mientras seguía desayunando. Después de desayunar Isuji se dirigió a la playa donde se encontraría con Olmigas. Am. Jovencita Midoriya, que bien que ya llegó Isuji. Sí, ahora me concentraré en entrenar con usted para ser merecedora de ser su sucesora y la siguiente símbolo de la paz. El entrenamiento de Izuku fue bueno pero ahora tendrás un entrenamiento que se basa en tu determinación y tus sueños de ser una heroína. Tú tendrás que limpiar toda esta playa. Isuji. Guay, gracias al entrenamiento de Izuku se volvió más segura. Nota. El entrenamiento de Isuji será el mismo que en el anime, serán 10 meses de entrenamiento brutal. Con Izuku. Izuku se encontraba leyendo un libro en medio del parque apoyado de un árbol pensamientos de Izuku. Wow, esto está muy interesante debería ponerlo en práctica, ¿cuánto tiempo más me seguirán viendo? Izuku se dio cuenta que tenía admiradoras que lo miraban con estrellas en los ojos. Izuku se paró y empezó a salir del parque y se dirigía al centro comercial mientras era seguido por sus admiradoras, Izuku entró a una tienda de instrumentos y empezó a ver la zona de guitarras, bajos, etc. Pensamientos de Izuku. ¿Cuál sería el indicado? El dinero que me depositaron es suficiente para pagar la renta de los siguientes 5 meses pero usaré un poco para compraré una guitarra, una guitarra eléctrica y una pluma, Izuku salió de la tienda con una guitarra en su espalda y la otra la llevaba en la mano y se dirigió al centro de la plaza. Pensamientos de Izuku. Ah, ya veo con esta posición tengo un buen agarre, pensaba mientras seguía leyendo su libro de cómo tocar guitarras e instrumentos de cuerda, introducir música cover guitarra de Telastofus. Izuku ganó la mirada de muchas personas que lo grababan y otros le aplaudaban al terminar de tocar. Pensamientos de Izuku. Rayos es mi primera vez tocando guitarra y ya llame la atención mejor me voy, Izuku era un prodigio en muchas cosas. Al intentar salir fue rodeado por un grupo que le hacían preguntas a montón chica. 1. Oye eres increíble, ¿desde cuándo tocas? Chica 2. ¿Por qué usas esa máscara? Chica 3. ¿Tienes novia? Chica 4. ¿Me puedes dar tu autógrafo? Izuku. No molesten, se apartó de las chicas pasando bruscamente, ustedes si que son un dolor de cabeza, giro la cabeza viéndolas. Chicas. Es un, chico malo, dijeron para empezar a perseguirlo. Pensamientos de Izuku. Corriendo, maldición, en un momento al otro Izuku desapareció de la mirada de las chicas gracias a su velocidad. BRRRRN. BRRRRN. Izuku. Contesto, halo. Izuku, ¿puedes venir a Anteiku? Izuku. Si ahora estoy libre. Genial te esperamos. Izuku. Oh, adiós, colgó. Izuku. MMMM para que me necesitaran ahora tal vez, me pidan una misión de rescate. Time Ski. Hace dos años atrás, Izuku con 14 años se encontraba en la parte superior de un edificio. Izuku. Ahí viene el convoy, ¿estás listo Touka? Siempre estoy lista, ponte tu máscara Izuku. Poniéndose su máscara, guay. Touka. Poniéndose también su máscara, ataquemos. Exclamo saltando del edificio Izuku. Genial algo de acción, demuestra tu entrenamiento. Izuku. Saltando del edificio, tengo que concentrarme y relajarme, Izuku estaba cayendo del edificio a una gran velocidad. Izuku estaba cayendo velozmente hacia una calle donde solo pasaba un convoy, Izuku activó su cagune sacando un tentáculo y empalándolo con el edificio se lanzó hacia el parabrisas del convoy haciendo que frene de golpe. Guay, ¿qué fue eso? exclamó un policía adentro del vehículo, abriendo sus ojos empezó a ver una figura de un chico que tenía una máscara que tapaba todo su pelo y la mitad del rostro. ¿Quién eres? exclamó asustado al ver los ojos del chico, el ojo derecho era completamente negro con la pupila roja. Izuku. Soy no medito amigo mío no saldrás de esta, Izuku sacó un tentáculo acilado poniéndolo al frente del policía. Toca. Ya basta. El no es nuestro objetivo sino la carga, dijo fría y rompiendo la puerta trasera con su cagune. Izuku. Escucha, ¿no sabes lo que estás llevando? Izuku hablo tranquilo. No, solo me dijeron que lo llevara sin preguntar. Izuku. Estás llevando órganos humanos. ¿Qué? Izuku. Estás trabajando para la gente equivocada, disculpa si antes intenté matarte pero es porque el anterior sujeto era muy molesto. Mejor lárgate, Izuku seguía. Estaba apoyado en el capó del convoy. El policía huyó horrorizado por saber que llevaba órganos humanos. Izuku. No era una mala persona, solo no sabía lo que hacía. Toca. Le mentiste sobre el contenido, dijo sacando de la parte trasera muchos maletines, pero en algo dijiste la verdad estas cosas tienen admgol y es mejor que desaparezcan, dijo pulsando un botón de un maletín que se transformó velozmente en una espada de color carne. Izuku. Sabía que no teníamos que confiar en esos malditos de la CSG, dijo enojado, tengo que avisarle a Oka-san. Izuku estaba sacando su teléfono para llamarle a su madre para decirle que los agentes de la CSG eran traidores. No lo creo joven, Toca. Así que al fin muestras tu cara a agente Amon. Amon. No vine solo y mi compañero llegara en un rato pero ustedes ya estarán muertos para ese momento. Izuku. Enojado, acabaré contigo, bastardo. Amon. Cielos chico con esa boca besas a tu madre jeje. Izuku. Al menos yo tengo madre, burlándose de su oponente. Toca. Jaja, te pasas no me, se reía sin controlarse. Amon. Maldito. Tú y tu maldita raza serán víctimas de mi espada, apretó un botón de su maletín sacando su espada. Izuku. Un duelo a muerte con espadas que mal que mi hermano se llevó la mía, te daría un buen combate. Aunque más bien sería una masacre porque no sabes usar esa cosa. Amon. Cállate. Gritó corriendo en diseccionar de Izuku, quien también corrió en su encuentro. La espada de Amon chocó con un tentáculo que usó Izuku para defenderse, el ataque siguió con Amon atacando a diestra y siniestra a Izuku sin darle un solo corte, Izuku solo se quedó quieto en su lugar, sin moverse solo controlaba su kagune para que no lo tocara. Izuku. Suspiro, que pena, dijo con voz decepcionada, yo pensé que eras el mejor de la agencia. Amon. No el mejor ahora debe estar atacando a nuestro objetivo verdadero pensamientos de Izuku. ¿Verdadero objetivo? ¿De qué está? Hablan. ¿O no? Movió su kagune para incrustarlo en la pierna de la gente, su objetivo es Okasan, Izuku. Corre no llegarás a tiempo. Izuku. Rabid llévate todos los maletines y destruyelos ya sé cuál es su objetivo. El convoy era una distracción su objetivo es matar a Okasan. Amon. Ja 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 ja, al fin lo descubriste pero ya será tarde, no llegarás a tiempo. No pudo terminar porque Izuku le clavó su kagune en el pecho matándolo al instante. Izuku. Yo me voy. Gritó para empezar a correr por la calle y empezó a saltar a un techo para llegar más rápido. Touka. Mucha suerte. Mejor destruyo esto rápido, activó su kagune lanzando varias estacas que destruyeron los maletines, listo ya acabe, dijo desactivando su kiruk. Señorita eso es material esencial tendrá que recomponerlo. Touka. Eres el policía de antes. Jeje. Levanto su mano y se quito una peluca, yo soy Takusa y saldrás de este lugar. Penamientos de Touka. Maldición hubiera dejado que Izuku lo matara, pensó para ponerse en guardia, ahora tendré que enfrentarme al segundo mejor cazador de ghouls. Takusa. Jeje ahora muera señorita, caminaba así a Touka. Izuku se encontraba corriendo a una velocidad increíble. Penamientos de Izuku. Por favor resiste ya boy, Izuku no apartaba la vista de su dirección. Timeski. Ya en la actualidad. 0, 33, PM. 28 de agosto de 2020 Joel. Nota. Recuerden que Izuku es la personalidad 100% ghoul de Izuku y solo Izuku puede escucharlo porque está en su cabeza. Izuku. Oye chico que te parece si comemos un poco antes de llegar. Izuku. Te dije que te callaras yo acepte comer carne humana con la condición que no vuelvas a hablarme. Izuku. Jeje si lo sé pero ahora que tienes esa guitarra que tal si haces una pequeña escena cuando mates a un criminal Izuku. ¿Qué se te ocurrió? Izuku. No quiero arruinar la sorpresa. Nos situamos en un calle no tan iluminada en especial en un edificio antiguo donde se ocultaba una banda criminal después de haber robado en las calles. Ladrón 1. Jaja si que sacamos un buen botín hoy, exclamo a sus compañeros mientras tomaban unas cervezas. Ladrón 2. Si tienes toda la razón toma un trago. Ladrón 3. ¿Qué tal si a la siguiente asaltamos un puesto de comida o una tienda, así tendríamos más conocimiento? Ladrón 1. Oyeron que hay una gran cantidad de criminales menores que se están juntando en una zona siguiendo a un líder para poder pertenecer a su asociación. Ladrón 2. Debe ser una organización grande para que mucha gente vaya. Ladrón 1. ¿Qué tal si nos unimos a ellos y después de sacar una gran reputación nos retiramos y seguimos con asaltos más grandes? Ladrón 3. No lo sé, no me gusta seguir las órdenes de nadie pero con ustedes es otra cosa, yo con gusto mataría junto a mis camaradas. Izuku. Así que con gusto matarías con tus camaradas, dijo sin emoción apareciendo atrás de los ladrones, ¿pero morirías por ellos? Ladrón 1. ¿Tú quién mierda eres? Izuku. Descuiden no soy ni un héroe ni un policía solo, me dio curiosidad lo que dijeron de esa asociación y también quería algo para comer. Ladrón 2. No te diremos nada así que mejor lárgate de mi vista activo Sukirk, ¿o acaso quieres que te dispare en tu cara? Sukirk transformó su mano en un cañón. Ladrón 3. Cálmate, veo que eres alguien que solo busca información, acércate a la luz y con gusto te damos la información que quieres. Izuku. Ok, dijo acercándose a la luz mostrando una ropa casual pero su cara lo tena tapado con un casco que cubría sus ojos y tenía el estuche de su guitarra en la espalda. Ladrón 1. Solo eres un mocoso y pensé que serías una amenaza. Ladrón 2. Desactivó Sukirk, así que te interesa reunirte a ellos. Izuku. Solo quiero que me digan todo lo que saben y después comeré, dijo para sentarse en el suelo. Ladrón 1 de febrero de 2003. Ok, sentándose también. Ladrón 1. Mocoso si en verdad quieres unirte a ellos no ganarás mucho dinero. Izuku. El dinero no me interesa pero terminen de explicarme. Ladrón 2. Solo son rumores pero un sujeto de nombre no me acuerdo creo que era Sikasio y Sanji. Izuku. No me interesa su nombre solo quiero saber donde se reúnen. Ladrón 3. Oye mocoso no tienes pinta de ser un criminal aún tienes tiempo de redimirte. Izuku. Oh, en serio, tú me estás diciendo que puedo cambiar. Ladrón 1. Es muy diferente somos ladrones porque no tenemos opción. Izuku. Siempre hay otra opción solo que no la encontraron pero yo sé cuál es. Ladrón 2. ¿Así y cuál es? Niño genio, burlándose. Izuku. Primero hablen. No tengo el tiempo para escuchar estupideces y tengo hambre. Ladrón 1. No tenemos comida. Ladrón 3. Se reunirán en dos semanas en un bar cerca a la calle. 14. Izuku. El bar que está al lado del karaoke. Ladrón 3. Ese mismo. Izuku. Saco su guitarra. Bien ahora tendré que comer pero primero escuchen. Introducir tapión o karina a comer con guitarra. Ladrón 2. Oye mocoso ¿por qué tocas eso Izuku? Quería que escuchen una canción antes que los mate. Dijo alertando a todos los ladrones activando sus quirks. Ladrón 3. Activo su kirk. De que hablas somos más que tú y no podrás derrotarnos. Su kirk le permitía manifiestar agas de hueso que salían de sus codos. Ladrón 1. Activo su kirk. Ya me canse te mataré ahora. Su kirk le permitía escupir ácido como otros líquidos. Izuku. Guardo su guitarra y se quito el casco. Sus quirks son inútiles contra mí. Miro a los ladrones para activar su ojo derecho el cual es el de ghoul. Ladrón 3. Que solo un cambio de color de ojos. Solo quieres asustarnos con eso. Izuku. De la espalda salió un tentáculo. Ustedes no podrán salir vivos de aquí y yo podré comer. Ladrón 2. Sintió un escalofrío mientras una gota de sudor pasaba por su frente. ¿Qué? ¿Qué vas a comer? Izuku. Eso es fácil, dijo frío sacando un segundo tentáculo de su espalda. Ustedes son mi cena. Levanta su cara para mostrar su ojo derecho completamente negro y el izquierdo solo la pupila la tenía roja. Los ladrones atacaron a sin pensar. Izuku corría esquivando los disparos de cañón de mano y se movía para esquivar el ácido que escupía. Izuku en menos de un segundo ataca a la pared haciendo que se levante una cortina de humo. Los ladrones se alejaban de la cortina de humo para solo ver como de golpe salió un tentáculo empalando a su compañero. Velozmente Izuku salió de la cortina de humo atacando al segundo ladrón con un puñetazo tan fuerte que se escuchó como su cuello se rompió. Ladrón 2. Ah, aléjate de mí, aterrado apuntando a Izuku con su mano. Izuku. Sabes por qué siempre se deja a uno vivo. Ladrón 2. ¿Qué? Seguía aterrado, me dejarás ir, dijo con un poco de tranquilidad. Izuku. Sabes que por qué siempre se deja a uno vivo. Ladrón 2. No sé. Izuku. Porque los muertos no cuentan historias, pero el que contara la historia seré yo, movió su tentáculo atravesando el brazo del criminal. Ladrón 2. Ah, ah. Gritó fuertemente teniendo su brazo completamente roto y atravesado con un hueco. Izuku. Muere miserable criminal, Izuku puso su tentáculo tenso con intención de matar sin emoción. Ladrón 2. Por favor, ah, déjame irte daré todo el dinero, agitado, si quieres puedo, servirte, el ladrón se arrastraba hacia atrás alejándose de Izuku. Izuku. MMMMM, déjame ver, no, el tentáculo atravesó el corazón del criminal. Pensamientos de Izuku. Mejor le corto la mano izquierda para que piensen que fue la asociación de ghouls y me libro de sospechas. Izuku. Oye, no te olvides de comer sus corazones, Izuku. MMMM, si les arranco los corazones y los policías no los encuentran de seguro, pensarán que será otro criminal y no necesito ganar fama. Izuku. Izuku. Izuku planeó un plan y procedió a sacarle el corazón de cada uno. Izuku comió los corazones usando su kagune para no ensuciar su ropa ni su guitarra y recogió todo el dinero que robaron y los objetos de valor los dejó tirados. Izuku agarraba los objetos con su mano izquierda porque tiene un guante de cuero que no se quita. Pensamientos de Izuku. El guante es muy útil al ser de cuero la sangre sale velozmente. Flashback. MMMM, ¿qué es esto? Respondió Izuku abriendo la puerta de su departamento. Disculpeme, pero este empaque está en la agencia desde hace un año en espera por este día, decía un mujer de unos 22 a 25 años en la puerta de Izuku. La mujer tenía el cabello negro con su uniforme de entrega paquetes. MMMM, ¿ok, dónde firmo? Decía un Izuku que estaba abriendo la puerta en su totalidad mostrando a la chica a un joven que tenía tapada la cara cubriendo su boca, tenía un pantalón largo de color negro y un polo de mangas cortas de color rojo. Oye eres un chico algo atractivo, la señorita no dejaba de ver su cuerpo que estaba en una perfecta condición no era ni muy musculoso ni muy delgado. Señorita, por favor solo quiero acabar con esto, agarro el empaque para poder abrirlo. Tienes que poner tu nombre aquí, tus iniciales aquí y tu firma al final, decía la mujer algo cansada. No te gusta tu trabajo agarro los papeles, dijo Izuku serio. ¿Qué? ¿Tú, cómo? La chica se sorprendió de lo que dijo Izuku. Escribía en los papeles, se nota en tu tono de voz que no te gusta tu trabajo. Firmo, entonces ¿en qué quieres trabajar? Izuku le entregó los papeles. Bueno, yo en realidad siempre quise ser periodista, pero no digas nada de lo que te dije, su voz era un poco exaltada descuida no diré nada, sin embargo, levanto la vista, deberías seguir tu sueño que seas un kirkles. No te impide a que cumplas tu sueño, dijo Izuku para agarrar el empaque y ponerlo en una mesa cerca de la puerta. Sorprendida, ¿cómo? ¿Sabes que soy kirkles? La mujer estaba sorprendida. Nada se escapa de mis ojos es una habilidad de mi clan, le guiño el ojo izquierdo, bueno gracias por traerme mi paquete. Que tenga un buen día, Izuku cerró la puerta dejándola impactada. Agarro los papeles, de su clan. Miro los papeles, Izuku, Uchiha. La mujer se sorprendió pues solo sabía que el templo Uchiha sufrió una masacre. Fin del flashback. Pensamientos de Izuku. Ese día recibí mis guantes, miro su mano izquierda, creo que ya llegué, Izuku se encontraba en la parte trasera de Anteiku y empezó a escalar por las paredes para llegar al techo. Te tardaste un poco, Izuku. Tuve que comer un poco. Bueno y ¿qué tal va el entrenamiento de la tal Izuji? Izuku. Ya acabe de entrenarla y además si quieres saber algo más de ella o de Olmig sabes que yo no les guardo secretos a ustedes. Creo en ti así que no te preguntaré más de ellos pero asegúrate que no sospechen nada de nosotros. Izuku. Yo no traiciono a mi familia. Nisiki. ¿Y sabes algo de Touka-chan? Nisiki. No discúlpame pero no tengo nada de información sobre su paradero. Izuku. Ah agacho la cabeza, la extraño de verdad, la voz de Izuku tenía culpa y tristeza Nisiki. Sigo buscando información descuida la encontraremos. Izuku. Olvídalo, dime mi misión. Nisiki. No es una misión más bien es una petición, quiero que te calmes con tus misiones de asesinato y de infiltración. Izuku. Solo busco donde está él, ese desgraciado cuando lo veo tengo mucho que preguntarle y lo golpearé en la cara. Nisiki. ¿A él? Izuku. Algo me dice que él estará reuniéndose con un grupo de criminales en un bar en la calle 14 cerca a un karaoke Nisiki. Por eso compraste esa guitarra. Izuku. La verdad no, la compré porque estaba leyendo un libro de cómo tocar instrumentos de cuerda, deberías leer más es muy útil. Nisiki. Bueno entonces buscarás información haciéndote pasar, que vas al karaoke a tocar y en secreto irás a ese bar. Izuku. Eso será en dos semanas así que tengo tiempo, oye puedo pedirte un consejo. Nisiki. Tú pidiéndome consejos me siento honrado. Izuku. Jeje si me puedes decir, uso el estuche de izquierda a derecha o derecha a izquierda jeje. Nisiki. Ahora me siento insultado. Izuku. Jaja es broma, pienso que tener como aliados a Olmigta su sucesora sería muy bueno pero también es una desventaja, puedo borrarles la memoria y hacer que me olviden y yo sabré ese secreto, o también puedo borrarles ciertas partes de su memoria para que me recuerden como un buen amigo, pero borraré el entrenamiento que le di a Izuji. Nisiki. MMMM, no es una pregunta más bien me estás diciendo lo que pensaste y ya llegaste a tu decisión. Izuku. Sí pero quería verificar mi opción, siempre es bueno tener una segunda opinión. Hace un mes. Izuji. Oye Izuku-kun, Izuji se encontraba en la posición de loto, una posición de descanso. Izuku. ¿Qué? Tenía los ojos cerrados. Izuji. ¿Quién te enseñó todo esto y entrenaste a alguien antes que a mí? Izuku. Mi padre me enseñó lo básico y continué entrenando en el templo Uchiha y terminé perfeccionándolos leyendo libros y de artes marciales escritos por mi padre y tuve tres aprendices antes que tú, respondió frío sin abrir los ojos. Izuji. Wow tu padre es increíble. Izuku. Sí, él fue el mejor maestro, muy estricto y apasionado. Izuku. ¿Por qué tapas tu cara y por qué solo tienes un guante puesto? Izuku seguía preguntando por el aburrimiento, estaban una hora en esa posición. Izuku. Es personal. Izuji. Eres muy terco. Izuku. Abrió los ojos, mejor cállate o tu entrenamiento termina ahora. Izuku. Yaya perdón, sonreía. La actualidad. Estaba amaneciendo e Izuku se levantó para ir a la playa donde Izuku y Olmig te entrenaban. A.M. Vamos jovencita Midoriya esfuercese, exclamó Olmig arriba de una carro que era jalodo por Izuku. Izuku. Veo que la harás limpiar toda la playa, dijo arriba de un pilar de llantas AM. A joven Izuku, ¿a qué hora llego? Izuku. Estoy como hace media hora aquí Izuji. Jadeando, a. A, media hora, y no te vimos AM. Veo que tus habilidades de sigilo son tan buenas como todos presumen de los Uchias. Izuku. Estoy aquí porque quiero hablar con usted Olmig. AM barra Izuji. MMMM. Izuku. Si que sea personal mientras tanto Izuji lleva ese refrigerador a la chatarrería Izuji. Guay, se retiro para empezar a arrastrar el refrigerador a M. Destransformándose, ¿y de qué quieres hablar joven Izuku? Izuku. Escuche, los secretos de mi clan corren peligro cuando entrené a Izuji y tendré que borrarle la memoria. Am. ¿Qué? Pero joven ella no revelaría secretos de su clan, usted para ella es una persona de admirar y quiere ser tan bueno como usted Izuku. Afilo su voz, usted no entiende la gravedad del asunto. AM. ¿Nervioso, gravedad? Izuku. Sinceramente tampoco le puedo revelar a usted lo que sucede aunque sea el símbolo de la paz. AM. Debe ser algo muy grande y veo que ya tomaste tu decisión está bien joven Uchiha no lo detendré. Izuku. Gracias por entender. Izuji. Oigan a Kabe que más quieren que haga. Izuku. Izuji ven. Izuji. Acercándose, ¿qué sucede? Izuku. ¿Recuerdas lo que te dije que haría después de tu entrenamiento? Izuji. Recordar. Es simple porque tienes que aprender todo durante un mes y luego lo olvidarás. Puff Izuji. Izuku. Es cierto me dijo que me borraría la memoria pero tengo que hacerle cambiar de parecer, Izuji. Y si mejor no me borras la memo, no pudo acabar de hablar Izuku. No es una pregunta, dijo frío, los secretos de mi clan están en peligro mientras tú recuerdes el mes de entrenamiento. Izuku. Mira a Izuji fríamente. Izuji. Triste, ¿te olvidaré? Su voz estaba entrecortada. Izuku. Lo mejor para ti es que me olvides. Izuji. Agacho la cabeza, ¿por qué? Porque sería lo mejor para mí olvidarte. Empieza a llorar, yo te admiro. Tú fuiste quien me dio esperanza de poder ser una heroína, y ahora quieres que te olvide. Izuku. Acercándose a Izuji, podrás ser una heroína y tal vez la número uno, estaba al frente de Izuji, levanto el rostro de Izuji, ya tomé mi decisión y nadie me hace cambiar de opinión, dejo frío y sin sentimiento mientras sus pupilas se volvían rojos. Izuji. Sollozando, no quiero, derramaba lágrimas, no quiero olvidarte. Quería apartar la vista de Izuku, pero Izuku tenía su rostro sujetado, haciéndola ver sus ojos en ese momento del ojo izquierdo de Izuku, empezó a tener un cambio, apareció un aspa en el costado izquierdo de la pupila, para aparecer una segunda que se colocó en el lado derecho para el final, aparecer una tercera que se ubicó en la parte superior. Izuku. Adiós Izuji, Sharingan. Bueno chicos hasta aquí este cap, espero, que les haya gustado y si es así, dejen su like y suscríbanse al canal ya que, eso me motiva a seguir subiendo, más vídeos y como dije en el anterior vídeo, puede que no suba vídeos por dos o tres días ya que esta semana, tengo varias cosas que hacer pero si lo logro terminarlas seguirá normalmente y sin más que decir hasta luego chicos. ¡Gracias!